Acústico De romántico más caliente para todo el país Que no lastindé Que te juro por mi vida Empezaré por darme bien A no decirte más mentiras A respetarte como mujer Mi mujer Por su vida, por favor Quédame otra oportunidad Si queda algo entre los dos Yo te prometo no bañar Ya verás Que te juro por mi vida Empezaré por darme bien A no decirte más mentiras A respetarte como mujer Mi mujer Por el distinto Acústico Del romántico más caliente A respetarte como mujer Mi mujer Mi mujer Los aplausos Bien fuerte